¡Hola! Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo de navidad que va a consistir en dibujar a Baby Yoda disfrazado de Papá Noel. Empezaríamos desde el gorro y dibujaríamos una forma tal que así. Empezaríamos haciendo así, curvitas, bajaríamos un poquito y volveríamos hasta donde habíamos empezado. Ahora, en la parte de arriba haremos por aquí esta curvita y por aquí haremos esta otra hasta por aquí. Dibujaríamos esta otra formita aquí. Bajaríamos ahora y haríamos por aquí los ojos, dibujaríamos dos círculos, así, y por aquí el otro. Ahora, en el interior dibujaríamos uno grande y otro más pequeño, otro grande y otro más pequeño. En el centro haremos estas dos curvitas y justo en la parte de debajo, más o menos con la misma anchura, dibujaríamos otra forma, así con cubitas, volvemos y hasta aquí. Le dibujaremos ahora parte de la cara, dibujaríamos los mofletes, así, por aquí, otra curvita así, y a continuación las orejas. Empezaríamos con esta pequeña línea y desde aquí haríamos hasta por aquí, el piquito, bajaríamos y hasta aquí. Ahora, el interior haríamos esta curva, por aquí, subiremos hasta aquí y lo unimos en esa zona. La otra oreja haríamos parecido, empezaremos por aquí, hasta por aquí. El piquito, bajamos, hacemos esta parte y volvemos. Dibujamos también el interior de la oreja y listo. Ahora, continuamos hacia abajo. Empezaríamos dibujando el cuerpo, haremos más o menos por aquí, otra formita más, que sería la parte de la manga. Y el brazo por aquí. Haremos parecido, que sería también el otro brazo. Dibujaremos a continuación de estas líneas, bajaremos así un poquito y volvemos hasta por aquí, donde subiríamos y coincidiría con esa. Añadiríamos también dos pequeñas líneas en el centro. Y las manitas, muy fáciles. Haríamos por aquí así y otra más chiquitita. Y por aquí igual, la grande y la pequeña. Y de esta forma, tan fácil y tan sencilla, tendríamos hecho este dibujo solo con líneas de este Baby Yoda. Ahora, quedaría como hacemos siempre, engordar la línea del exterior y aplicarle el color. ¡Gracias! 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 Y una vez engordada la línea del exterior, rellenado los ojos de negro y aplicado todo el color, este sería el resultado de este Baby Yoda versión Navidad. Espero que os haya gustado, que os ha sido muy fácil realizarle vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos.